No se mejora teniendo los argumentos para hacerlo, ¿no? Y si vamos a seguir ratoneando todo el tiempo, este... Yo tengo para cerrar, porque la verdad me siento mal, señor, no estoy bromeando. ¿Se va a desmayar? No sé, me siento mal. Solamente voy a decir, no me muten, por favor. No, no se desmayen. No me muten. No, pues no diga lisuras, ¿ah? No, no, no voy a decir lisuras, señor. Porque si no... No, simplemente voy a decir, te moriste de miedo para ese partido con Chile en el 97. Tú, como capitán, te moriste de miedo. Te hiciste la pichi, te moriste de miedo, Reynoso. Y hoy, te moriste de miedo, como técnico, ya no como capitán, ya no como jugador. Te moriste de miedo para plantearle un partido decente a este Chile, que es un desastre. Toda tuya. Y ahora me sales, fue mi culpa. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Los automatismos. Como dice la canción, hermanos. Como dice la canción. Todo el primer tiempo nos hemos defendido. Porque yo, yo la verdad, quiero que te largues de una vez. Y por dignidad, ven al país. Regresa al país el día viernes, porque van a llegar mañana. Entra en la mañana ya, viene en la tarde. Pon tu carta de renuncia, hermano. Estás con cara de cojudo ahí diciendo tonterías y media, hermano. Bueno, nos vamos. Chao.